El nuevo presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Cotopaxi es Francisco Cañizares Albuja. El viernes 21 de abril se realizó las votaciones. Con 114 votos, Albuja ganó la presidencia, periodo 2023-2025. La lista B sacó 114 votos y la lista A sacó 107 votos. Bueno, yo considero que soy un hombre del derecho, un hombre que me he dedicado a libre ejercicio. En mi vida, en los 22 años que estoy como abogado, he ejercido una sola vez cargo público, que ha sido la de Intendente General de Policía. He sido un hombre que me he dedicado también un poco al tema político, como es de conocimiento público. Y bueno, las buenas acciones que hemos realizado en el ambiente deportivo igual, académico, eso ha llevado también a que hoy el Colegio de Abogados de Cotopaxi se ha unido. Se ha unido, veo una unidad. Hemos sido un grupo que hemos incluido a muchos, a muchos abogados. Yo recuerdo que es la primera vez en donde hay unas elecciones de este tipo con 236 personas aptas para sufragar. Y eso es importante, ese es el mérito que hoy tenemos en el Colegio de Abogados de Cotopaxi, la unidad. Entre sus propuestas, resaltó la preparación de los abogados a través de seminarios, así también retomar algunos proyectos, entre otros temas propuestos en campaña. Mi tema me voy a profundizar en hacer seminarios. Considero que es importante retomar lo que alguna vez tuvo el Colegio de Abogados, una revista jurídica. Lo vamos a hacer no todos los meses, vamos a hacer cada tres meses. Vamos no solamente que tengan los abogados, sino la ciudadanía. Ese es el compromiso que hemos hecho en nuestra campaña. No, defenderemos obviamente al profesional del derecho. Tenemos que hacer muchas actividades en cuanto hemos perdido algunos espacios como abogados. Y hay que también recuperar el tema de la justicia. Nosotros también somos entes importantes para coordinar las acciones que vaya a tomar el Consejo de la Judicatura. También detalló los integrantes de su directorio. En el directorio me va a acompañar la Magisterana Gabriela Sánchez Tapia, el abogado Carlos Córdoba, el abogado Wilfrido Molina y la doctora Vicky Salazar. Ese es el directorio principal, hablemos así. Usted conoce, nuestra lista estuvo conformada por 38 personas. Pues tenemos un tribunal de honor que yo le veo muy positivo. Está el doctor Patricio Córdoba, está el doctor Carlos Poveda, está también el doctor Rafael Razo, está el doctor Mario Quispe. Es un grupo de amigos, un grupo de amigos abogados que hemos compartido. Aspiran fortalecer el nombre de la profesión, sobre todo de la justicia. Por la honestidad y la transparencia que debe existir, no solamente en el abogado, sino en los operadores de justicia. Hablemos de fiscalía, hablemos de jueces. Nuestra lista está conformada por señores fiscales y señores jueces. Está conformada por servidores públicos y ahora hemos ganado y nos hemos unido. Y el trabajo va a ser mancomunado con todas estas instituciones. Finalizó dando su opinión frente a la justicia indígena. Con sus costumbres está consagrada en la constitución de la república. Es un derecho que tienen los pueblos acertos. En este caso, todas las comunidades indígenas sabemos cómo hacen su juzgamiento, en el cual yo estoy muy de acuerdo. Obviamente que hay tipos de delitos, digamos así, que sí debería y conoce la justicia ordinaria. Pero en el campo que se maneja la justicia indígena, muy de acuerdo. Muy de acuerdo en ese sentido porque tienen sus propios procedimientos y les ampara la constitución de la república.